Tomamos un hecho de hoy, lo marcamos, te lo adelantamos, porque te importa además en esa economía que te hablamos de todos los días, porque finalmente llegó el encuentro de la CGT con pymes, con gremios industriales, para coordinar acciones en defensa por lo que está viviendo el sector. Raúl Hurtin es dirigente de Textil Pyme, vice de la Unión Industrial de Moreno. Bueno, finalizó el encuentro, sabemos de algunos detalles, Rubén Suárez lo saluda en el regreso de Radio Latina, y cuál es su conclusión sobre el encuentro de hoy. Buenas tardes. Buenas tardes, Rubén Suárez, buenas tardes a tu audiencia, y te aclaro que yo estoy en Castelar y esto es un diluvio. Ah, sí, se largó con todo ya, Raúl. Un diluvio. Ok, ok, buen dato, buen dato de servicio también. ¿Con granizo o sin granizo? Sin granizo, pero se vuela todo. Ok, ok. Tuve que correr a cerrar todas las ventanas porque se vuela todo. Muy bien, muy bien, buen dato, buen dato. En la zona de Castelar, zona oeste, claro, tenían algunos oyentes y televidentes en Telemax que nos marcaban en Moreno, en Merlo, o sea que ya llegó a Castelar. Bueno, Raúl, reunión con la CGT, reunión Pymes, reunión gremios industriales. ¿Cuál es la conclusión? Primera conclusión, interesantísimo, que la CGT, en su comisión directiva, nos reúna a todas las entidades Pymes y también a las entidades gremiales sindicales que no son tan afines, ¿no? Por ejemplo, la corriente sindical, que también estuvo presente. Total hubo no menos de 50 personas. Sí. Y todos dirigentes... De la CGT, perdón, Raúl, de la CGT porque es una de las fotos que seguramente van a aparecer mañana, estuvieron los referentes, estuvo la cúpula de la CGT. Sí, claro, sí, sí. Correcto, bien. Esa la encabezaba Daer mismo, ¿no? Sí, ok, ok. Y Daer tomó la palabra y fue uno de los referentes de qué hay que hacer y cómo seguirlo políticamente. ¿Y llegaron a algo, alguna medida, una convocatoria, a algo en concreto? Sí, sí, claro. ¿A qué? Se habló, lo único que no quedó claro, el único dato que falta resolver es exactamente la fecha, porque hay superposición de fechas... ¿Fecha para qué, Raúl? ¿Para movilización o paro? Fundamentalmente para la marcha federal. Ah, ok, ok. ¿Se habló del paro? Va a haber una marcha federal importante, porque lo que se busca no es una marcha más, no es una movilización más, sino a partir de la marcha, lograr definir y transmitirle a la sociedad a qué modelo de país queremos dirigirnos. Y esto me parece que es lo más interesante de la reunión. Lo más importante es que quedó claro que la alianza estratégica entre el trabajo y la producción debe ser indisoluble, y que este es el único camino que tenemos por delante para sacar el país adelante. Raúl, en esas baterías, bueno, primer dato, primera conclusión, ya se le pone fecha y se encamina a esta movilización federal, pero esta movilización que va a llevar a cabo la CGT, pero no de paro, no se habló de fecha de paro, de medida de fuerza, ¿eso no? No, 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 no se habló de paro. Y se habló de... Queda claro que perdimos la batalla cultural frente a la sociedad y que este espacio hay que recuperarlo. Queda claro que muchos de los empresarios PYME y muchísimos trabajadores votaron este modelo que tenemos hoy. ¿Y cómo se recupera el sector? ¿Cuáles son esas medidas? ¿Llegaron a ustedes por lo menos un pedido de baterías de medidas que necesitan con las que fue anunciando además en los últimos días también el Ejecutivo, el Gobierno Nacional? No, mirá, las medidas que anuncia el Ejecutivo Nacional son, por lo menos para las PYME, son todos paliativos. Se hacen nada más que a darte una aspirina si vos tenés cáncer. Porque a mí que me den un préstamo más o un préstamo menos, si yo lo que no tengo es trabajo, ¿para qué me sirve? Bueno, es más o menos la misma política que aplica el Gobierno con el FMI. Le van a llegar ahora 10.000 millones de dólares y esos 10.000 millones de dólares se van por el otro lado porque no tiene ningún ingreso, ningún ingreso genuino. Nosotros lo que necesitamos es trabajo, trabajo y producción. Y a partir del trabajo y producción se pueden pagar los créditos y se puede llevar la empresa adelante y se puede tomar más empleados y se puede fundamentalmente invertir. Hoy no hay inversión justamente porque no hay mercado. La última, en algún momento con los empresarios PYME, con los gremios, con la cúpula de la CGT, ¿alguien le dijo a Dar o compañía tienen que convocar un paro o no? ¿Hubo algún reclamo en ese tipo? No, todavía mucho más agresivo. Se convoca una marcha federal que parte de Rosario de tres días, tres días de marcha, pasando por Villa Constitución, pasando por Zárate Campana, pasando por San Martín, pasando por La Matanza y terminando en el Congreso. Y terminando en el Congreso, donde convocamos a todos los diputados de la oposición para que también aparezcan y se comprometan. De hecho, en la misma reunión, no solamente estaba Mendiguren, estaba Walter Correa, había tres, cuatro diputados importantes, todos formando parte de la Comisión de Industria. Así que también los convocamos a ellos para que ellos muevan también su fuerza dentro del Congreso. Porque sabemos que el Ejecutivo lo tiene muy clarito. Lo único que pretende es llegar a octubre. Y si se funden mil empresas más, o mil empresas más, les da exactamente lo mismo. Mientras tanto, nosotros vamos cerrando 30, 40 pymes por día. Ese es el dato. Sí, ese es el dato. Y también el dato que acaba de entregar del encuentro, reiteramos, entre hoy, de la CGT, pymes y gremios industriales. Gracias por la comunicación, Raúl. Fuerte abrazo. Y a protegerse de la lluvia. No, por favor. Estoy enteramente a tu disposición. Me podés llamar cuando quieras. Muchas gracias. Actualidad, en este caso, con lo sucedido en esta reunión, será título. De mañana ya tenés el adelanto. Nos habló de paro, sí, de una movilización federal. RL18. Hasta las 8 de la noche. RL18.